¿Qué pasa si el Ministerio de Industria se ha reunido con la empresa? Claro, si se van, si no se van, si se van a adelantar la ida, qué van a hacer, porque esto es un rebote de los grandes problemas que está teniendo Brasil. En Uruguay hay derecho a huelga y hay derecho a sindicalizarse y eso está en la constitución y eso no lo ponemos en duda. Pero cualquier medida el movimiento sindical tiene libertad de tomarla y tiene que medir si ayuda o no ayuda. Nosotros estamos tratando de consolidar una solución negociada. Siempre ir por el camino de la negociación es el mejor, pero acá tenemos una situación difícil de resolver. Porque no es solo que se vaya a la empresa, sino quién se va a hacer cargo. Después están todos los costos de esa realidad. Entonces, los despidos son cosas muy fuertes para un trabajador cualquiera, en cualquier rubro. Y está bien que la gente se defienda y apele a las leyes que existen. Vamos a ver, yo no tengo claro cuál va a ser la definición fundamental. Sé que entre el Ministerio de Trabajo y la industria están trabajando a mil para poder darle una salida. Acá es importantísimo la salida que le podamos dar.